Y ahora nos vamos a Granada, al Hospital Virgen de las Nieves, donde vamos a conocer a perritos muy especiales, que prestan ayuda a niños como Dani, que se encuentra ingresado en la unidad de pediatría oncológica de este hospital. Nicolás. Hola, hola Mar. Estaba deseando conocerlos ya. Jolín, preséntamelo, madre mía, he oído tanto hablar de ellos. Sí, pues mira, aquí tenemos a Rufino y aquí tenemos a Garbanzo, que su nombre engaña, que en realidad tendría que ser Garbanzo, y aquí los tiene. Y los perros viven conmigo en mi casa, ellos y otros dos perros que también tengo, Pecas y Paddy. Vienes frecuentemente al hospital, ¿verdad?, a hacer intervenciones con niños. Sí, todos los martes por la mañana, pues venimos a la séptima planta del Virgen de las Nieves, a Oncomatología, pues alegrar un poco la estancia de los niños, que la verdad es que tanto unos como otros dan y reciben amor. Remedio Lázaro, ¿qué tal?, buenos días. Hola, buenos días. Eres la supervisora de esta unidad oncológica pediátrica del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Sí. Me contabas que llevabas aquí ya un montón de años. Llevo muchos años, 13 años largos. 13 años trabajando por tus manos, han pasado muchos casos. Bueno, sabes que nosotros estamos esperando a Dani. Sí, estaba preparándose, que había terminado de desayunar y estaba terminando de prepararse. Bueno, y ahora lo veremos aquí e intentaremos hablar un poquito con él. Bueno, en estos años que tú llevas aquí trabajando, Remedios, el tema de los animales que vengan a ayudar, porque esta es una unidad de niños. De niños, sí. Para que la gente lo sepa, ¿no? Sí. ¿Qué beneficios les dan estos perretes que están por aquí, que hemos venido con ellos, Rufino, Garbanzo, que vienen una vez a la semana? Vienen una vez a la semana, están por aquí con ellos y tienen diferentes actividades. Entra dentro del plan de humanización de nuestro hospital y colabora con intervenciones dentro. Unas veces son lúdicas, simplemente de entretenimiento, que son muy importantes, y otras veces son de apoyo con fisioterapia, cuando le vamos a canalizar alguna vía, el que ellos estén con los niños hace que baje su nivel de estrés, se relaja. Esa distracción es muy importante. ¿Ellos cómo lo toman cuando ven a los niños? Ay, bueno, aparte de que son unos perros sensacionales en ese aspecto, porque se dejan acariciar, se dejan llevar, y la verdad es que son muy tranquilitos, ¿eh? Y los niños, ¿tienen algún tipo de miedo, algún resquemor, alguna cosa, o les gusta? O sea, ¿lo toman como una actividad divertida? A los niños les gusta. De hecho, hay niños que vienen determinados días, que vienen a ponerse algún tratamiento y como por alguna circunstancia no hayan podido venir, se van, pero así como desilusionados, decir que hoy no hemos podido estar con ellos, les encanta. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Hazme el favor de verme. Pues voy a buscar a Dani. A ver cómo va. Y para que pueda pasar con vosotros. Dile que yo ya estoy aquí esperando. Vamos a buscar ahora mismo para que pase. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hola. Hola. Hola, Dani. ¿Qué tal? Mira con quién te estoy esperando. Hola, Carolina. ¿Qué tal? Mira, mira quién ha traído. ¿Eh? ¿Quiénes son estos dos perretes? Rufo y Garbanzo. Mira, Dani. Mira quién está aquí. Venga, toca tú, tócalo. Está claro, tranquilamente, Dani, cariño. Claro, que han venido por ti. Ahí está. Carolina. Hola. La mamá de Dani. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Es súper lindo. Bueno, lleváis aquí toda la mañana, ¿no? Sí, llevamos desde ayer. Ah, desde ayer. Sí. Ajá. ¿Venís cada cuánto tiempo aquí a hacer el ciclo? Pues depende de la fase en la que esté, si cumple criterios, si está más bajo la defensa, si no. Llevaba las otras semanas que no cumplía criterio y no podían seguir con el tratamiento, pero ya, por fin, ayer se recuperó un poco de defensa y ya hemos podido continuar. Yo le veo que está muy contento porque de repente han venido sus dos amigos. Rufino. Le encanta. El Garbanzo, que ahora, claro, Garbanzo, que tiene nombre de perro, pero es perra. Pero es perra. Se pone muy contento, ¿no? Este momento de llegar el día que tiene que venir al hospital, que lógicamente para cualquier niño es un sitio donde no quiere venir, pero se encuentra, sin embargo, con esta alegría. Sí, bueno, a Daniel le encanta. A partir de la base, que a él le gustan muchísimo los animales, en casa también tenemos una perra y, bueno, pues para él es verdad que es un día muy especial porque se le hace súper ameno, se le olvida básicamente que está aquí. Entonces, pues es verdad que ellos vienen y con Nico, que le hacen un montón de juegos, le enseñan trucos y es verdad que a él se ríe un montón y se lo pasa súper bien. Es nuestro día favorito de venir al hospital, pues el martes va rodado. Este momento de venir aquí al hospital te parece positivo, ¿no? Muy, muy, muy positivo. Debería de estar, vamos, ya te digo, todos los días. Nosotros, vamos, vemos a los niños que disfrutan y nosotros mismos, vamos, yo soy la primera que se lo pasa bien con ellos. Nos hartamos de reír con las actividades que prepara Nico, con los perros y tal y pasamos un buen rato, la verdad. Mira qué ojos, mira qué ojos tiene. Te voy a confesar un secreto, ¿vale? Yo, hace unos años, tuve el pelo como tú. Sí. Sin pelo. Pero mira, otra vez tengo pelo. O sea, que te va a crecer, que tú no tengas preocupación por eso. Que me ha encantado conocerte. Muchísimo. ¿Vale? Tengo una cosita. Te lo voy a hacer fácil, ¿vale? Yo te voy a abrir aquí, ¿vale? Y tú lo sacas, a ver. A ver si te gusta, si no te gusta, me lo dices. A garbanzo te gusta. A garbanzo te gusta a ti, cariño. Venga, ya te echo tú. Venga, ahora ábrelo tú, por aquí, venga. Sigue tú. Venga, a ver. Venga, ahí, sácalo. Ahí, venga. ¡Venga, a ver si me lo has dicho antes. Bueno, Dani.